Que la paz, el amor y la alegría sean los mejores regalos que inunden tu hogar Porque esa es la magia de la navidad y del nuevo año que está por llegar TBC te desea felices fiestas Muy bien, hijo de espíritu de navidad completo, Sali Exactamente, ya se siente, se siente en esas fechas festivas importantes En donde hay que ponerle toda la buena energía a toda la esperanza A nosotros te nos dieron regalo de navidad ¿Ah sí? Si sabes, claro, pues la asamblea estableció la comunicación como un derecho humano y no un servicio público Ah claro, ese sí Un regalo de navidad Sí, 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 totalmente, totalmente Ya nos quitaron la categoría que teníamos Así que también se ganó regalos de navidad por ahí Para todo el mundo, es verdad Y lo que es importante es que usted regale mucha paz, mucha esperanza en estas épocas que estamos viviendo Para que podamos tener un mejor año Sin duda, así que bienvenidos a la emisión de esta mañana, el día viernes De El Comercio TV, una hora de información política en la cual tendremos mucho para compartir Muy bien, tenemos amplia, amplia información y entrevistas también Sí, mucho Bueno, vamos a empezar y le vamos a contar que la presidenta del Consejo Nacional Electoral Advierte de no tener la lista completa de las candidaturas en firme Hasta la fecha podría traer complicaciones presupuestarias y hasta modificaciones en el calendario electoral Hasta este fin de semana esperan resolver la situación de Álvaro Novoa El Consejo Nacional Electoral CNE lo reconoce Y nuevamente está en apuros Tras la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral Que le dispone Se permita al Movimiento Justicia Social que auspicia la candidatura a la presidencia de Álvaro Novoa Realice el proceso de primarias Y continúe con la inscripción de candidaturas Diana Tamayín, presidenta del CNE, anuncia que hasta el fin de semana ya podrían tomar una decisión Con base en los informes de las áreas jurídica y técnica Los procesos que se resuelven o las decisiones que se toman en el Consejo Nacional Electoral Son susceptibles de impugnación, de apelación hasta la última instancia que es el Tribunal Contencioso Electoral Y eso sí complicaría seriamente el cumplimiento del calendario electoral Atamayín descarta que la no inscripción del binomio Novoa Cornejo esté direccionada Esto no es un tema personal con un posible candidato Esto es un proceso de una organización política Que ahora la sentencia del TSE dictamina que deben trazar con los procesos para inscribir candidaturas Con esto la papeleta electoral de los presidenciables no termina por tomar forma Si es que hubiera alguna situación extrema que no esperamos que esto no suceda Se trastocaría hasta el presupuesto de las elecciones que está planificado con estos plazos dentro del calendario electoral Esto es modificaciones de contrato, la contratación de personal se extendería por muchos días más O sea, no quiero pensar en ese que es el peor escenario Ya que el plazo que se habían puesto para que todas las candidaturas estén en firme Era el 15 de diciembre Informó Héctor Romero El movimiento Unión Ecuatoria retiró el apoyo político a su candidato a la presidencia Giovanni Enrade Por alterar su hoja de vida y plagiar el plan de gobierno Por su parte el Consejo Nacional Electoral dice que la candidatura está en firme Y tendrán que presentar una denuncia en otras instancias Veamos A puertas a las elecciones de 2021 el panorama electoral no deja de sorprendernos Y es que el movimiento Unión Ecuatoriana decidió retirar el apoyo político a su candidato a la presidencia de la república Por el siguiente motivo Es una denuncia del plagio del 61% del plan de trabajo presentado por Giovanni Andrade Candidato a la presidencia por nuestra organización política En un ejercicio sencillo al ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral En la opción planes de trabajo 2021 de los binomios presidenciales Revisamos el del movimiento Unión Ecuatoriana En efecto la información en su mayoría del plan se encuentra en el portal Wikipedia Pero eso no es todo También habría alterado su hoja de vida Que no ha podido validar ninguno de los títulos en Universidad Ecuatoriana ni Universidad Extranjera El movimiento Unión Ecuatoriana no utilizará un solo centavo del pueblo ecuatoriano Del presupuesto para promoción electoral El movimiento político ingresó una solicitud al Consejo Nacional Electoral Para que se retire de la papeleta a su candidato Y la respuesta del organismo es que es improcedente Las candidaturas calificadas y infirmes son irrenunciables Y no hay posibilidad legal ni constitucional de acatar o esa recomendación o esa solicitud que se hace Según la presidenta del CNE Diana Atamainte El movimiento deberá presentar una denuncia en la justicia ordinaria En este caso de acusarle de plagio Hacer un delito no le corresponde ni en el plano electoral Ni en lo administrativo, ni en lo jurisdiccional Sino poner la denuncia ante las instancias Eso es ante la justicia ordinaria Informó Priscila Cadena Y en respuesta al candidato presidencial Giovanni Andrade Rechazó las acusaciones en su contra Asegura que las denuncias además de infundadas También perjudican la imagen de su binomio Hoy se ha cuestionado mi ética y se ha mancillado mi nombre En una rueda de prensa se me ha acusado de falta de probidad notoria ¿Ustedes quieren saber la verdad de lo que ha ocurrido? Los invito a la rueda de prensa que daré este día lunes Donde hablaré de la probidad y la ética de algunos de los dirigentes Que hoy descalifican mi candidatura Dicen con una pausa y al retornar Cerca de medio millón de personas con discapacidad Están empadronadas para ejercer el derecho de voto El próximo 7 de febrero Con esto y más, ya venimos Gracias por seguir en nuestra sintonía Aquí en el Comercio TV Cerca de medio millón de personas con discapacidad Están empadronadas para ejercer el derecho al voto El próximo 7 de febrero Para el efecto, el Consejo Nacional Electoral De la Igualdad de Discapacidades y la Federación de Taxis Firmaron un convenio para el desarrollo de la campaña Tienen derecho a votar 344 unidades de taxis como estas A nivel nacional Están listas para rodar el próximo 7 de febrero Día de los comicios Se ponen a disposición de 426.738 personas con discapacidad Como parte de la campaña tienen derecho a votar También implementará 4.385 mesas de atención preferente En 4.276 recintos electorales en todo el país Pues para que haya una verdadera democracia Es fundamental Que todas y todos participemos Con equidad e igualdad Campaña que tomó forma hace 15 años Otro de sus servicios Es el voto en casa Que esta vez llegará a 653 personas Con discapacidad superior del 75% Y mayores de 50 años 330 mujeres Y 323 hombres Este servicio es gratuito Y debo dejar muy en clave El servicio que es gratuito A la vez es apolítico Esta campaña ha permitido La participación activa De las personas con discapacidad física Auditiva, visual, intelectual Y psicosocial Durante todos los procesos electorales Que han realizado en el país Y han conseguido un absentismo Cada vez menor La Federación Nacional de Taxis Del Ecuador Fedotaxi Asumirá el costo económico Que significará La movilización de las unidades Vamos a contribuir Para gravitar positivamente En el comprometimiento Que tiene el CNE Y el CONADIS En saber, contribuir Garantizar los procesos electorales Mismas que portarán un distintivo Quienes quieran acceder a este beneficio Deberán registrarse En el Consejo Nacional Para la Igualdad de Discapacidades Informó Héctor Romero Vamos a contarles ahora Que nuevamente amigos Se pone en tela de duda El desarrollo del concurso de jueces Para la Corte Nacional de Justicia Una postulante denunció Que ingresó a un aspirante Sin que haya cumplido Los requisitos Desde el inicio del proceso Veamos Una nueva denuncia Envuelve al concurso de jueces Para la renovación parcial De la Corte Nacional de Justicia Esta vez llega De Maite Benítez Una de las postulantes Al dejar al descubierto Que se habría beneficiado A un aspirante Vía resolución Del director general Del Consejo De la Judicatura Pedro Crespo Quien Incluyó A un aspirante A juez Que no había presentado La carpeta De forma digital En la fecha Que debió hacerlo Y este postulante No estaba considerado Ni siquiera En la base Del concurso En la página web No consta su carpeta Ni en los postulantes Aceptados Ni en los postulantes No aceptados ¿Por qué? Porque obviamente El archivo digital Fue el que no lo presentó Lamenta que no se les haya Comunicado del cambio Se trataría Del aspirante Santiago H No le resto Mérito alguno No es una cuestión Por él Es por el tema Del concurso Y justamente Por la aplicación Inclusive del reglamento Porque el artículo 22 De este reglamento Establece La preclusión De las fases Es decir Que si ya termina Una fase Ya no se puede Volver a la misma Por nada Obviamente Salvo el tema De una nulidad Y en medio De todo esto Este sábado Está previsto Se desarrolle La prueba teórica Al consejero David Rosero Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social Le preocupa El mecanismo De cómo se pretende Distribuir las preguntas Voy a recordar un concurso Entre comillas Concurso Fallido Del exfiscal Galo Cheriboga Cuando el sistema informático Por los números De cédula Distribuyó Las preguntas Pero muchas De esas Preguntas A través de la tecnología Se direccionaron Al haber la posibilidad De que discrecionalmente Se pueda asignar Las preguntas Se da una salida Lo más Transparente Debería ser Por ejemplo Que se impriman Distintos tipos De pruebas Y en el momento En el momento En que den La prueba teórica Se sortee Hemos solicitado Una entrevista Con Pedro Crespo Funcionario Del Consejo De la Judicatura Pero hasta el momento No hemos tenido respuesta Informó Héctor Romeo Seguimos con más información Ecuador ya supera Los doscientos mil casos Positivos de coronavirus La curva de contagios Va en aumento Esto mientras que En algunas casas de salud Las unidades de cuidados Intensivos Vuelven a saturarse Preocupación Existen las autoridades Por el creciente número De contagios De COVID-19 En un día Mil ciento cincuenta y un Personas Inflaron la lista De nuevos infectados En torno a los datos De fallecidos En lo que va de la pandemia Suman nueve mil trescientas Veinte personas Las que han perdido la vida En la lucha contra el coronavirus Otros cuatro mil quinientos Treinta se estima También habrían muerto Por la misma causa Sin dejar lugar a la duda La provincia de Pichincha Es la que mayor número De contagiados De coronavirus tiene Sus setenta y un mil Seiscientos setenta y siete Infectados Representan El treinta y cinco punto Ocho por ciento Del total de enfermos A nivel nacional En todo esto Al parecer La constante Para contraer la enfermedad Sigue siendo la misma La falta de cuidados De ahí que los próximos Días festivos Son de preocupación Para las autoridades Tenemos un noventa y cinco Por ciento De camas de terapia intensiva Ya ocupadas En Quito Y que justamente Van a aumentar Después de todos Los feriados Que tenemos En la capital De la república Así como lo escucharon Las unidades De cuidados intensivos Vuelven a saturarse Por todo eso No se descuide Y continúe cumpliendo De forma estricta Los protocolos De bioseguridad Pues la pandemia Aún no se ha ido Informó Javier Rosero Y desde la primera aplicación De la vacuna Contra el COVID-19 Surgen los cuestionamientos Sobre si debe ser Obligatoria O voluntaria Expertos Dan su punto de vista Al respecto Mientras que la vacuna Pfizer se empezó A aplicar Las demás farmacéuticas Ponen pie En el acelerador Si bien los gobiernos Han hecho esfuerzos Por tener un cupo Para la adquisición De las dosis En medio de esta carrera Se ha sumado el debate Si la inmunización Debe ser obligatoria O voluntaria Las personas Que sientan Que tienen el derecho A no vacunarse No están cumpliendo Con su responsabilidad De no haber Prevenido una enfermedad La Organización Mundial De la Salud Considera que la vacuna Contra el COVID-19 Debe ser opcional Y que cada persona Tome la decisión En nuestro país Aún no se ha definido Pero más a fondo El experto en promoción De la salud Irene Torres Explica que habrá personas Que se nieguen A vacunar Por temor O desconfianza También los países Como los nuestros De este rango De ingresos Que no producen vacunas Tienen mucho más temor A la vacuna Según la experta Otra de las aristas Es que al ser parte Ecuador De las regulaciones Internacionales De salud Como miembro De las Naciones Unidas Es muy probable Que estar vacunado Sea un requisito Para ciertas actividades Es muy posible Que exijan la vacuna Para trasladarse A otro país Todo tratamiento De emergencia No exige consentimiento La constitución Del Ecuador Establece que la salud Es un derecho Que debe garantizar El Estado Existe el derecho De vacunación Eso es lo que rige Acá en el país El derecho De vacunación Eso implica Que es contestativo De los ciudadanos El vacunarse El abogado Salín Zaidán Explica que habría Un conflicto De derechos Ya que en la ley Orgánica De salud pública En su artículo 6 Dice que la responsabilidad De la autoridad sanitaria Es declarar La obligatoriedad De las inmunizaciones Contra determinadas Enfermedades Y este podría ser el caso Habría la necesidad De sacrificar Un derecho Para proteger El otro Me parece que Tiene un valor Prevaleciente En este caso Que es la salud pública Es el derecho A la vida Informó Priscila Cadena Seguimos con esa información Las exposiciones De monigotes Ferias Y las quemas De año viejo En cualquier espacio Público Quedan suspendidas Debido a la pandemia Además El Consejo Metropolitano Mantiene vigente La ordenanza Que norma Las disposiciones Para circular En la ciudad de Quito En el caso De incumplirlas Habrán sanciones Económicas Les contamos Disciplina Esa fue la petición Del alcalde de Quito Para evitar La propagación Acelerada Del COVID-19 Por lo cual La disposición Del cabildo Será prohibir La quema De años viejos En los espacios Públicos Aceras y vías Prohibición De todo tipo De acto Que nos va a costar Porque siempre Nos reunimos En el barrio Siempre nos reunimos Con los compañeros Con los familiares Con los primos Para hacer un monigote Y quemar El monigote Eso no lo vamos a poder hacer Este año Y con ello Evitar que se efectúen Algunas de las tradiciones Que se realizan En los barrios Durante los últimos días De diciembre Incluyendo las exhibiciones De monigotes Está totalmente Prohibido Cualquier tipo De actividad De fin de año De quemas De monigotes Por la pandemia Vale de paso Decirlas A veces también Destruyen El espacio público Destruyen Destruyen El asfalto Dejan Mucha basura Tenemos que ir Cambiando un poquito Esas tradiciones Pero este año Por la pandemia Está totalmente prohibido Quien incumpla Será sancionado Con multas económicas Pues más de 4 mil Funcionarios municipales Vigilarán El distrito Metropolitano El 31 de diciembre Y el 1 de enero Para fiestas de Quito Se desplegó 4 mil 900 agentes Es la capacidad Máxima Que tenemos En el distrito Metropolitano Las sanciones Están determinadas En las ordenanzas Cuando haces basura En la vía pública Cuando quemas Espacios públicos Pero hoy Por la pandemia Está totalmente prohibido Sin embargo La venta De años viejos No está prohibida Siempre y cuando No produzcan Aglomeraciones Tenemos que rehabilitar Nuestra economía Nuestro turismo Pero con responsabilidad Seguirnos a los extremos Mientras tanto El consejo metropolitano Prevé flexibilizar La restricción De circulación Durante el feriado De navidad Y fin de año Yo he sugerido Al señor alcalde Como le sugerí Para fiestas de Quito La libre circulación Esperemos que este pedido Se dé acogida La recomendación De médicos Autoridades Y expertos Es el uso De la mascarilla Incluso durante Las reuniones familiares Para evitar Que en el caso De que alguien Tenga coronavirus Lo propague Hacia sus seres queridos Informó Sofía Vintimilla En otra información Les contamos Que en el norte De Quito Un presunto delincuente Fue linchado Por el populacho Aparentemente Fue sorprendido Intentando ingresar A una casa Y a la ira De la comunidad No logró Escapar A este presunto Delincuente Le cayó encima La ira Del populacho Le llueven Las patadas De insultos Mejor dicho Se cansaron De desayunar Almorzar Y merendar Con robos Y asaltos Los vecinos De cárcel En alto Que se enteraron Que intentaba Ingresar A vivienda Ajena Descargaron Todo el enojo Y la ira De vivir Acechados Por la delincuencia Según versiones De los moradores Y también Según versiones De la personal policial Que trabaja En el sector Es delincuente Prolífero Que actúa Siempre por el lugar Lastimosamente No existe denuncia En contra de esta persona Como que los vecinos Del norte Centro y sur Del distrito Metropolitano De Quito Están cansados De sobrevivir Con el miedo Ya no saben Qué hacer Con el accionar Delictivo En esta oportunidad El presunto delincuente Se salvó De ser quemado La policía Llegó a tiempo La ciudadanía Tiene que entender Que estas personas Por muy delincuente Que sea Es una persona Que tenemos que Respetar los derechos Humanos De este individuo Un escarmiento Que difícilmente Olvidará Por andar En malos pasos Se le vino encima El infierno terrenal Salvado por la policía Fue llevado Hasta una casa De salud Para que curen Sus heridas El jefe Del distrito La delicia Indicó Que cuenta Con antecedentes Siete detenciones Por robo Hurto Y tráfico De drogas Tratamos de localizar A los familiares Los familiares Tampoco quieren saber Nada Porque es una persona Que ya Está perdida También en la droga Es decir No tiene una ayuda Ni siquiera de la familia Para que se pueda recuperar Y todo su accionar Respondería A su terrible vicio Enquite informó Iván Casamen Once personas Fueron detenidas En una organización Privada En el cantón Daule En la provincia De Guayas Los aprendidos Serían implicados En hechos criminales Ocurridos Principalmente En la frontera sur Veamos En esta imagen Se los puede apreciar Sonrientes Mientras exhiben Las armas de fuego Que cada uno manejaba Aquí en cambio El mismo grupo Pero ya dentro Del calabozo provisional Junto al cuartel modelo En Guayaquil Este fue el resultado Obtenido mediante La ejecución Del operativo Gran Victoria 52 El mismo Que se encaminaba A desarticular A esta organización Acusada De por lo menos 14 hechos criminales Se realizó Una operación En Daule Y en Guaquillas Donde se detuvo A 13 sospechosos Quienes posiblemente Se encuentran Vinculados En unos temas De extorsión Se trata De 8 hombres Y 3 mujeres La mayoría Son ecuatorianos Un venezolano Y otro colombiano La actividad Principal De este grupo Era la de extorsionar A quienes pretendían Ingresar De manera ilegal Desde Perú Hacia el Ecuador Les exigían El pago De altas cantidades De dinero A cambio De no atentar En contra De sus vidas Se conoció Que en medio De esta situación Se generaron Varios crímenes En la zona Fronteriza Los mismos Que estarían Relacionados A la lucha Por mantener El territorio Creemos que es Un tema De extorsión Y estamos También trabajando Por posiblemente Vinculación A muertes Violentes Informó José Morales Y la policía Nacional Detuvo a dos Supuestos delincuentes En Quevedo En la provincia De Los Ríos Los sujetos Fueron capturados Durante un operativo Luego de que Aparentemente Robaron un vehículo Esta camioneta Fue sustraída En la parroquia San Camilo En el Cantón Quevedo Luego de que Su propietario La dejara Estacionada Horas después Labores de inteligencia De la policía Judicial Permitieron Ubicarla Se encontraba En el interior De un garaje Ubicado En la vía Valencia Así mismo Se procedió A la detención En esa vivienda De un ciudadano Y en otra vivienda De otro ciudadano Se encontró En el mismo lugar Otro automotor Tipo camión Que en cuyo interior Había una matrícula Que pertenecía A una camioneta Reportada Como robada El 24 de noviembre Del 2020 Se informó Que los detenidos Formaban parte De una banda Dedicada al robo De vehículos Uno de ellos Cuenta con Detenciones anteriores Corresponden A los nombres De Marlon B De 29 años de edad Y José J De 33 años de edad Este último Posee antecedentes penales En el año 2014 Por tenencia De armas de fuego Tiene dos antecedentes penales En lo que va del año 166 vehículos Han sido reportados Como robados En Quevedo 55 más Que en el 2019 Donde se sustrajeron 111 automotores Informó Jorge Salazar En el Cantón Mejía Agentes de la Dirección General De Inteligencia Y de la Judicial Desarticularon Una presunta organización Conformada Por ciudadanos Venezolanos Entre los detenidos Están dos mujeres Y un hombre Además De comisarios sustancias Sujetas a fiscalización Y también Armas de fuego Veamos Los seguimientos Llevaron a determinar Que la presunta Estructura delictiva Estaba liderada Por un ciudadano Venezolano Mismo que se dedicaba Al robo De locales comerciales Desacopio Y expeño De sustancias Sujetas a fiscalización Así como asalto A personas Las que madrugaban A realizar actividad física En diferentes parques Del sector De Machachi Según denuncias De la ciudadanía Esta banda Estaría operando En horas de la madrugada Aprovechándose De los transeúntes Que salen a esa hora Para hacer ejercicios O dirigirse A sus trabajos El principal sospechoso Era vigilado Por agentes Para la seguridad Ciudadana De la DGI Con la orden De allanamiento Y el apoyo De policía judicial Y fiscalía Ingresaron a un domicilio En cuya parte posterior Existían cuartos pequeños Utilizados como dormitorios Donde descansaban El extranjero Y dos mujeres más Se obtuvo los resultados De tres ciudadanos Detenidos De la ciudad venezolana Se pudo también Incautar un arma de fuego Así como aproximadamente Doscientos gramos De una sustancia verdosa En el operativo Decomisaron varios indicios Y evidencias Que permitirán Determinar la materialidad Del delito Entre ellos Un arma de fuego Dosis de cocaína Y una funda negra Que guardaba marihuana Además de artículos Relacionados Al expendio De sustancias sujetas A fiscalización El arma de fuego Que se encontró Estaría Presumiblemente Implicada En el robo Asalto A locales comerciales Acciones integrales Enmarcadas En devolver La tranquilidad A la comunidad De los tres extranjeros El hombre Registra antecedentes En Venezuela En Quito Informó Iván Casamen Y decomisan Cerca de una tonelada De cocaína En el oro El cargamento Se halló enterrado En una hacienda bananera En el operativo Denominado Zafiro Tres personas Fueron detenidas Para las investigaciones En esta finca bananera Ubicada en la parroquia Barbones En el cantón El Guabo El personal Antinarcóticos Apoyados por un CAN antidrogas Descubrieron Ocultos bajo tierra Un gran cargamento De alcaloide Al momento Se han encontrado Cuatro caletas Tenemos aproximadamente Treinta y siete sacos Todavía el personal Se encuentra Realizando la inspección Del lugar Para ver Todas las evidencias Que se pueden encontrar Se contabilizó Novecientos treinta paquetes Que estaban con cinta De embalaje La mayoría Tenía un logotipo Que los identificaba Según las autoridades El lugar servía Como centro de acopio La empacadora Era un camuflaje Para no levantar sospechas Bueno Tienen una manera De encaletamiento Precisamente En el interior De la tierra Tapadas con plásticos Y para desvirtuar Su ubicación Con hojas de plátano Y cabezas de banano Tres sujetos Fueron detenidos Para investigaciones Los mismos Se hallaban En el sitio Al momento De la incursión A uno De los sospechosos Se le halló Un arma de fuego Del calibre Treinta y ocho Desde la madrugada Se estuvo trabajando En la localización Y seguimiento Y vigilancia Del sitio Y con la orden Judicial correspondiente Se procedió A ingresar Encontrando La sustancia Conforme ya Se ha indicado Se presume Que la droga Era traída Desde Colombia Hasta hacer acopio En esta zona bananera De donde luego La sacaban Empaquetadas Y llevadas En contenedores Hasta el puerto marítimo De autoridad portuaria De Puerto Bolívar Informó Richard Ceballos Un hombre Un hombre fue baleado Mientras permanecía En las escalinatas De el barrio Bloque 6 De Evasión Popular Al parecer Este ciudadano Quería retirarse De la venta De drogas Motivo Para recibir Los balazos Veamos Fueron Seis tiros Los que alarmaron A los moradores Del bloque 6 De Evasión Popular Durante la madrugada Del jueves 10 de diciembre Gabriel Pazmiño Conocido como Matapato Fue impactado Por seis tiros Pues al parecer Se quería retirar Del negocio De la venta De drogas El hecho Habría sucedido En esta escalinata Y por la mañana Aún se podía ver Rastros de sangre Yo no vi a nadie Yo cuando vi yo Ya no vi a nadie Nadie Ni siquiera alguien Tirado en el piso No yo no vi a nadie Porque ahorita que me cuentan Que el muchacho Peba la carrera Para abajo Tras lo sucedido Fue trasladado A una casa asistencial Debido a las heridas En el tórax Y en la región anterior Hasta el momento Se encuentra estable Pazmiño Ya tendría Tres antecedentes penales Entre ellos Tráfico ilícito De sustancias Sujetas a fiscalización En el dos mil diecisiete Informó Erick Zambrano Y detienen A tres personas Acusadas De integrar Una banda Dedicada Al robo De vehículos En el sur De Guayaquil Los sujetos También habrían Extorsionado A propietarios De automotores Para exigir La entrega De dinero A cambio De devolver Sus pertenencias El último robo Que lograron Cometer fe En el cantón Durán La mañana Del miércoles Se dieron La oportunidad De llevarse Un vehículo Parqueado Una vez cometido El hecho Lograron Contactarse Con la propietaria A quien le obligaban El pago De ciertas cantidades Para devolver El automotor Un mensaje De texto Y me pedían Mil trescientos Cuando yo les pedía Que me manden Fotos o videos Ellos no me enviaban Nada Tras conocer La situación La policía Nacional Dio paso A una serie De investigaciones A fin de identificar El paradero De este vehículo Esa tarea Los llevó Hasta un domicilio En el sur De Guayaquil Se logra recuperar Tres vehículos Que están reportados Como robados También tenemos Varios accesorios Radios Tenemos llantas Los trece detenidos Son parte De la misma familia A pesar de las excusas Utilizadas No lograron Confundir A los uniformados Ellos indican Que les prestaban Para realizar El taxismo Que en la noche Daban 20 dólares Al dueño De los vehículos De su parte La policía Del distrito Durán Ejecuta El proyecto Vehículo seguro El mismo Que consiste En entregar Un dispositivo Que permite Bloquear El funcionamiento Del automotor Y lo proporcionan De manera gratuita A quienes Desean formar Parte De este plan Se le conecta Se le instala En el embrague Y estas personas No se pueden llevar El vehículo Claro que A lo mejor Se pueden robar Algún tipo De accesorio Pero el vehículo No se le pueden llevar Entonces Informo José Morales Es momento De hacer una pausa Comercial Al retornar Les contamos Que la ley De eutanasia Pasará al congreso La próxima semana En España Ya regresamos Con esta información Y mucho más La próxima semana Campaña TVC Te Quieras Salvo A Navidad Llegó a la casa De Gloria Salazar Una madre de escasos Recursos Que se quedó Sin empleo Para alimentar A sus seis hijos Junto a la fundación Jonathan Le hemos extendido Una mano solidaria Y entregamos Varios presentes Miremos Siguiendo una estrella He llegado Hasta aquí Y aunque es largo El camino Lo seguiré Aunque es pequeño Es gigante En amor Dice Gloria Salazar Mientras arma su árbol Junto a sus seis hijos Ellos con gran ilusión Pues se acerca a Navidad Y ella con profunda tristeza Intentando que no se le note Pues sabe que conseguir El pan de cada día Para que sus pequeños Vayan a la cama Con el estómago lleno Ha sido su mayor preocupación Desde hace meses Que perdió el empleo Peor aún Al pensar que le encantaría Regalarles un presente Por esta fecha Con esto de la pandemia Se nos ha acabado el trabajo Y yo la verdad Trabajo de Lavo Y arreglo casas Cuenta que se ha inventado De todo Para que no les falte Por lo menos Un pan en la mesa Hoy por hoy Se ha dedicado al reciclaje Pero no le alcanza Por ello Televisentro Junto a la Fundación Jonathan A través de la campaña TBC te quiere a salvo Llegó a su casa Para reconocer El gran esfuerzo Que hace por su familia Una cocina Alimentos Sus regalitos de Navidad Para los niños Hemos entregado Una cama En seres de cocina Hemos entregado Un comedor también Yo no tenía Ni la pequeña idea De la bendición de Dios No Tal vez a través de ustedes Les doy muchas gracias A TBC Y a la Fundación Jonathan Que nos han ayudado Con este presente Que para nosotros Es muy grande Pero no solo esto A los niños Y padres de familia Del barrio San Luis De Chillo Gallo Al sur de Quito Se les entregó Fundas de caramelos Juguetes Y kits de alimentos Yo estoy bien agradecida Muchas gracias Que yo les agradezco Que se ha acordado Por este barrio Adiós A todos los señores Les agradece Agradezco De mi parte Señorita Dios le pague Muy feliz Y contenta De que La Fundación Jonathan Se ha hecho una vez presente Agradeciéndole A la gente De buen corazón Que en estos momentos De pandemia Han mandado Con unas funditas De caramelos Algún juguetito Que para ellos Es algo hermoso Que la Navidad Porque ellos En estos momentos Incluso no asisten Ni a clases Entonces sí Muy feliz Agradecido Una vez más Y diciéndole Que el Señor Les bendiga Si usted también Quiere aportar Con su granito De arena Para llevar mejores días A esas familias Vulnerables Que viven duros momentos Sea por enfermedades Por falta de empleo Deudas Y muchos problemas Más más Puede comunicarse El número 0999 71 30 78 O hacer un aporte Económico A la cuenta corriente Del Banco de Pechincha 32 67 96 82 Guión 04 Con el RUC 17 92 00 55 74 001 A nombre de la Fundación Jonathan Podrían donarnos Caramelos Juguetes Alimentos No perecibles Podrían donar Pañales Leche Fórmula Sillas de rueda Bastones Medicina En Quito informó Adriana Rojas Lindo Realmente La solidaridad Se ve en estos días Y digo lindo Porque esa es la generosidad De ustedes Que llega hacia familias Que son vulnerables Y que les damos Un momentito de alegría También Y cumplimos con Suplir algo Esas necesidades Por eso le invitamos A ustedes Amigos televidentes También a las empresas privadas A que se unan A esta iniciativa Que lo que busca Es eso Regalar una sonrisa En estos momentos difíciles Y en esta época De solidaridad A las personas Que más lo necesitan Por eso ahí está La cuenta corriente Ahí está la cuenta Para que usted por favor Pueda ser parte de esto Ayudarnos Si puede Con comida Será bienvenida Latas Latitas Claro Comida Comida No perecible Exactamente Ropa En buenas condiciones Juguetitos Para los niños También Juguetitas de caramelo Claro Es todo esto Lo que uno trata De llevarles a ellos Para alegrarles Y si puede Y si puede Y tiene Para ayudar Bueno De una vez Un billetito No cae mal 099 9713078 Número de la opción Jonathan Que es nuestra Gran aliada En esta cruzada Navideña De nuestra campaña En esta tercera Etapa de campaña Así que apelamos A su buen Corazoncito Que sabemos Que tiene Ese corazón Solidario Y vamos a poder Llegar a muchas Más familias Así que Vivamos una Navidad Distinta Solidaria Navidad En la cual Todos tenemos Que sonreír En este año 2020